Compramos una máquina de donas. Así fue como nos llegó. Y mi hijo estaba bien emocionado por destaparla. Queremos ver cómo nos van a quedar las donas hechas en casa. Se ve y se siente de buena calidad. Esperemos que funcione como dice el anuncio. Vamos a experimentar con todos estos ingredientes para ver qué resultado podemos obtener. Realmente no tenemos una receta prevista. Pero esperemos que nos quede buenas y sabrosas. Realmente no les podemos dejar cantidades de lo que utilizamos. Fue todo al tanteo y fue más jugando. Realmente para ver cómo funcionaba y para pasar un buen rato con la familia. Ya están todos los ingredientes en la licuadora. Esperemos que no nos explote o no salga algún sabor muy extraño. Esperemos que quede bueno. Realmente aquí se pegó y tuvimos que despegarlo porque estaba muy denso. Pero vamos a ver. La máquina ya trae teflón, pero vamos a agregarle un poco de aceite de oliva en spray para ayudarle a que no se despegue tanto la mezcla. Agregamos la mezcla donde está la forma de las donas. No sé hasta dónde hay que llenarla o si hay que dejarla a la mitad. Esperemos que cierre bien y que no abra la máquina porque creo que las estoy llenando demasiado. Después de un rato me di cuenta que sí las llené demasiado y crecieron bastante las donas. Quedaron esponjosas, pero la máquina ya no se roba bien. Como ven, quedan con un color bonito, doradito y se ven ricas. Huelen muy sabroso. Y pues vamos a cubrirlas con un poco de chocolate, con un poco de chispas y vamos a ver cómo quedan. Este fue el resultado final. Realmente quedaron buenas. Se hacen muy rápido. Nos tardamos muy poquito en hacerlas y pues quedaron sabrosas.